Mari, por fin lo he encontrado, por fin lo he encontrado, por fin lo he encontrado, ya tengo aquí este producto que lo vi en TikTok o en alguna red social que me causó muchísima intriga y por fin he encontrado el 01 que es el más clarito que creo que yo creo que va a ser mejor para mi piel. No lo he usado, ya estáis viendo que está nuevo, me he comportado, tenía muchísimas ganas de probarlo así que apreciar mi paciencia, mi santa paciencia que tengo poca y lo voy a utilizar con vosotros, ¿vale? Es el nuevo y producto que se ha hecho viral de Catrice, es un bronceador formato cushion y stick. La verdad que el formato es bastante novedoso, esto viene así, yo pensaba que esto era para girar, para dosificarlo, ¿no? Pero esto es la tapadera y este es el tono 01, ¿vale? Como referencia por si te gusta. La manchita esta que sale es del propio envase pero de verdad te lo prometo que no lo he utilizado. ¡Uy! Ha salido disparado, no sé a dónde. Lo estoy girando como... ¡Ay, ya, ya, ya! Ya sale, ya sale, ya sale, ya sale. Bueno, supongo que esto será por la primera vez, ¿vale? Pero bueno... Supongo que la próxima vez saldrá un poquito mejor. Ya estáis viendo que este es el colorcito del mío que es el 01. Aquí la verdad que en personas se ve mucho más oscuro que en cámara, no sé por qué. Vamos a hacer aquí un swatch. No huele absolutamente a nada y no tiene partícula, ¿vale? No tiene perlita, no tiene shimmer, al menos yo no se la veo. Sí que tiene un acabado luminoso y bueno, lo llevo aquí aplicado, ¿vale? Voy a... Deja de escupir que tengo en la cámara. Ya ahora, ya va saliendo bien, ya va saliendo bien. Ya deja de escupir. Bueno, que cada uno se eche el bronceador donde le apetezca, ¿vale? Que ya estoy viendo aquí a todos los expertos en maquillaje. Así no se echa. ¿Me puedes vivir tranquilo mi vida de fantasía que soy muy feliz? Gracias. Gracias. Aquí y un paquita aquí. Me traje una brochita de estas que son con doble fibra. Que para mí es súper sencillo de utilizarla y creo que me he pasado el producto. Me he echado un montón. Pero bueno, para eso estoy aquí, para ser el conejillo de India vuestro y ver si realmente esto no merece la pena. El precio creo que rondaba... Era menos de 7 euros. Eran 6 euros con algo. Lo compré en Primor y si te interesa te puedo pasar los enlaces, ¿vale? Oye, qué bonito queda, ¿no? Bueno, ya me diréis qué os parece mi cambio de look. Renovarse o morir. Cada día me veo más joven y más bello. Estoy de broma, qué tontos son. Pues la verdad que difumina súper bien. A ver, yo también tengo pequitas y tengo manchitas, así que a lo mejor puede un poco confundir. Pero la aplicación es bastante sencilla, no deja parche. Creo que son de esos que al ratito fijas, así que tampoco te puedes esperar demasiado tiempo para difuminarlo porque creo que tiende a fijarse. Tiene un acabado luminoso, pero yo creo que sí he cambiado bastante. Sí que me ha dado ese efecto bronceado, besado, por el sol. Estoy de vacaciones y soy la persona más blanca de Málaga, ¿vale? Estoy orgulloso, hago bien mi trabajo. Pero creo que está genial para darme ese efecto de vuelta de vacaciones sin haber tomado el sol. Así que déjame en los comentarios si lo has probado o si te llama la atención tanto como me llamó a mí y por eso decidí comprarlo yo con mi dinero y probarlo. Te leo los comentarios.